La ministra de Salud, Ana Orellana, asistió ese sábado por la mañana a la sesión plenaria ordinaria en la que fue interpelada por los diputados de la Asamblea Legislativa. La interpelación fue realizada tras la crisis sanitaria generada por el agua contaminada que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, distribuyó en varios municipios de San Salvador durante el mes de enero. La titular de Salud explicó sobre la afirmación que brindó cuando le fue preguntado si el agua de ANDA podía ser ingerida por la población en medio de la crisis. La indicación que se podía beber el agua ha sido dada tomando como base los estándares tradicionales e históricos, que entre otras están contenidas en el RTS y con lo que han venido trabajando las administraciones anteriores. No obstante, con las directrices indicadas por el presidente Nayib Bukele, dichos estándares tienen que elevarse. Además, la funcionaria expuso que el Ministerio de Salud mantuvo un control constante de la calidad del agua de este periodo, por lo que también negó que haya generado una crisis de salud pública. Sin embargo, el origen de la contaminación no fue aclarado ante los diputados. Es una respuesta difícil de darle del Minsal, ¿verdad? Ya lo he explicado sobre la base de qué se hacen los exámenes de laboratorio. Hay muchos rumores, muchos comentarios, algunos buenos, algunos malintencionados, se sacan de contexto. Y aquí el llamado a dar la respuesta sobre lo que pasó para que el señor diputado y todo todo el pleno quede satisfecho de qué fue lo que pasó, es el señor presidente de lo que pasó. No me compete a mí, mi competencia termina en revisar cómo está la calidad del agua al usuario final. Luego de casi cinco horas de intimación a la funcionaria, el presidente del Congreso, Mario Ponce, decidió suspender la interpelación y sostuvo que la plenaria continuará el lunes 17 de febrero.